...le expreso lo que yo pienso con verdadera sensibilidad del corazón. ¿Qué? ¿Disculpe usted? ¿Qué fue eso que dijo? Sensibilidad. Escúchame bien, viejo, no estoy de humor para hablar en chino, así que dime cómo lo conseguiste. Ok. ¿Por qué es que en los días soleados duran tan poco? ¿Por qué es que en las tempestades duran tanto más? ¿Por qué es que en el pasado no se puede volver a vivir? ¿Por qué es que en el pasado no se habrá de repetir? Quisiera borrar mis experiencias y experimentar todo con nuevos ojos una vez más, una vez más. ¿Por qué es que en el pasado no se puede volver a vivir? ¿Por qué es que en el pasado no se habrá de repetir? ¿Por qué es que en el pasado no se habrá de repetir? ¿Por qué es que en el pasado no se habrá de repetir? ¿Por qué es que en el pasado no se habrá de repetir? ¿Por qué es que en el pasado no se habrá de repetir? ¿Por qué 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 no se habrá de repetir? Y me habla de su pasado y ríe y me hace daño Y dice que ya está sola y siente que le incomoda Cielos, ¿cómo pudo desaparecer un pavo tan grande? ¿En qué puedo servirte, Lulu? Cielos, ¿cómo pudo desaparecer un pavo tan grande? Cielos, ¿cómo pudo desaparecer? Cielos, ¿cómo pudo desaparecer? Cielos, ¿cómo pudo desaparecer un pavo tan grande? Cielos, ¿cómo pudo desaparecer? 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 Mi sonreír Eres feliz Eres feliz Miraste como un momento Miraste como un santo Miraste como un niño Y ya no estás Y ya no estás No estás ¡Au! Vaya, si te vas a poner así, mejor ahí la dejamos Por favor, no hagas promesas sobre el video Por favor, no hagas más de sombra Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no hagas más de mí Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que paro de correr ¿Por qué me tratas tan mal? No me tratas tan mal Si es que la propia vida A veces estoy tan bien Estoy tan tan Por favor, no hagas más de mi bebé Cada vez en el ángel Cada cuantito y en el ángel Si es que lleguemos a cumplirlos de mí Que me tratas tan mal ¿Por favor, no hagas más de mi bebé ¡Au! Vaya, si te vas a poner así, mejor ahí la dejamos ¡Au! Vaya, si te vas a poner así, mejor ahí la dejamos ¡Au! Vaya, si te vas a poner así, mejor ahí la dejamos ¿Por qué me tratas tan mal, me tratas tan bien? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan daño Acabas en el año, tan mal, tan mal, tan mal Sin que lleguemos a los años de fe Hola Dexer, Dexer, ¿puedes decir unas palabras? A un venced No existe broma, debo dejar de belleza No existe broma, debo dejar de belleza No respuestas sin tu memoria No adorzas, las muertes no renacerás nunca No es un vencedor digital No creste距 design a los flores, te abanrez de mis mentes En el amor Este delirio lo sé, eres mi causa, mi sayo No me atrevo a necesitarte, si acabó el film No quiero herir mi orgullo, no deseo herirte más No existen defectos hoy, no los conozco más Solamente queda lo que me alumbró Buscando recabar, sin piano y dolor No habrás que estés, que se necesitan calor Le dim photo No me atrevo a necesitarte, si acabó el video Se acabó el fin No quiero ver el orgullo No voy a ser y alcanza No quiero necesitarme Se acabó el fin No quiero ver el orgullo No deseo herirte más